¿Quieres crear un podcast pero aún no sabes cómo funciona? En este video te voy a mostrar todo desde el inicio, paso a paso, de cómo tener tu episodio en MP3, en audio, y luego cómo subirlo a Spotify y que toda la gente pueda tener acceso directamente a tus episodios en Spotify. Hola, soy Camilo Barbosa TV de Idealize TV. Los invito a entrar a la página para aprender a crear proyectos para Internet. Los podcasts son una serie de episodios en audio que ustedes pueden subir a diferentes plataformas. Las personas las pueden escuchar siempre en línea y van a poder acceder a ellas 24 horas y todo el año. ¿Qué necesito para subir mi podcast a Spotify? Lo primero que necesito es una idea. ¿Cuál es el tema que voy a hablar? Y eso lo divido en una serie de episodios. Para poder grabar tu podcast necesitas un micrófono, los cuales les recomiendo en los comentarios y en la descripción de este video. Para grabar su podcast utilizamos programas de edición de audio, donde se puede grabar una banda o donde se pueden grabar también voces. Allí ustedes van a poder grabar, editar y exportar su podcast en un formato de audio que es el que va a pedir en la plataforma que vamos a ver a continuación. Listo. Ya teniendo todo claro de cómo se crea un podcast, igual si quieren saber, cuéntenme en los comentarios para explicar y crear un video mucho más profundo. Lo primero que hacemos es, nos vamos a iVox o iVox.com. Esta es la plataforma que nos va a permitir subir los audios. Lo primero que hacemos antes de crear nuestra cuenta de Spotify es crear nuestra cuenta de iVox y allí vamos a subir todos los episodios de nuestro podcast. Entramos a iVox. Vamos a la parte superior a registrarse. Le damos clic en aceptar. Dice, podemos registrarnos con Facebook, con Google o podemos crear una cuenta de iVox con un correo. Yo lo voy a crear con un correo. Ponemos un correo, una clave y un usuario. Guardan esos datos para que después puedan ingresar. Listo. Para poder validar nuestra cuenta, el sistema nos envía un email a nuestro correo. Aquí lo tenemos. Ustedes revisan todas las carpetas para verificar que les llegó. Dice, bienvenido, confirma tu cuenta. Le damos clic en el botón, confirmar. Y listo. Aquí ya nos validan. Ya podemos ingresar. Nos pregunta cuáles son nuestros intereses. Entonces podemos seleccionar lo que nos interesa como persona y también temas similares al podcast que vamos a crear. Le damos clic en sugiéreme audios. Y ya estamos. Ya se creó la cuenta. Súper fácil. Ahora nos vamos a la parte superior donde dice subir. Aquí vamos a poder subir nuestro episodio. El episodio ya lo tenemos que tener en formato audio. Para crear el audio podemos utilizar diferentes programas de grabación. En los links les dejo algunos programas recomendados. Ya cuando tenemos el archivo exportado, le decimos clic en seleccionar archivo. Y subimos nuestro audio. Recomendaciones. Que el audio esté en alta calidad. Un tip. Cuando exporten su audio, le dicen ajuste predeterminado en MP3. Y velocidad de audio 320 kilobytes. Con eso se van a asegurar que les quede de mejor calidad el audio. Listo. Regresando a iVox. Le damos seleccionar archivo. Y lo comenzamos a subir. Él nos pide cuáles son los datos de este episodio. Yo voy a subir un podcast sobre cómo crear un cortometraje. Le ponemos el título. Le ponemos la descripción. Luego que escribimos nuestra descripción, seleccionamos la categoría del audio. Tenemos categorías desde historia, deporte, ciencia, cultura, ocio, música, bienestar, empresa y tecnología. Luego de seleccionar la categoría, seleccionamos hasta cinco etiquetas. ¿Para qué les sirven las etiquetas? Para que los encuentren más fácil. Son palabras que están relacionadas al contenido del podcast. Luego seleccionamos el género. Esto es radio. Esto es un podcast. Es un audiolibro o relato. Esto es una conferencia. O es el audio de un video. Vamos a seleccionar podcast. Si estamos subiendo un podcast. Luego seleccionamos el idioma. Y dice, puedes añadir una imagen para el episodio. Esto es importante porque es la imagen que va a definir ese episodio. ¿Cómo se puede crear una imagen? Abajo les dejo un link al curso de Canva y unos videos de Canva. Pero les muestro. Ingresamos a Canva.com. Luego que estamos en Canva, le decimos crear nuevo diseño. Y seleccionamos Instagram Post. Aquí podemos utilizar diferentes plantillas que nos ayudan a crear esa carátula. Le ponemos los datos. Ya cuando lo tenemos listo, nos vamos a la parte superior, Download. Y lo descargamos como PNG. PNG es buena calidad. Es un formato de imagen de buena calidad. Le decimos Download. Y nos descarga la imagen. Esa imagen es la que ya vamos a subir aquí. Le damos clic en desde el ordenador. Seleccionar archivo. Y subimos la imagen que hicimos en Canva. O si ustedes la hicieron en otro programa, la exportan en JPG o en PNG. Ajustamos la imagen. Le damos clic en Aceptar. Luego selecciona el programa. Aquí le damos el nombre al podcast. ¿Cuál va a ser el nombre de todo ese podcast? Es como si tuviéramos una emisora. O como si tuviéramos un canal. O como si tuviéramos un blog. Le damos un nombre. Yo le voy a poner el mismo nombre del canal en YouTube. Le ponemos el nombre y le ponemos la descripción. Luego el género del programa. Podcast. Seleccionamos los mismos datos de la parte superior. Una categoría. Le damos unas etiquetas, pero a todo el programa. Entonces podemos poner las palabras más importantes de los temas que vamos a trabajar en los episodios, en el podcast. Seleccionamos el idioma. Y le damos U. Y subimos una imagen para todo el programa. Seleccionamos la imagen y la subimos. Le damos clic en Acepto los términos y condiciones. Y le decimos Enviar audio. Listo. Cuando terminamos de subir el audio, nos vamos a la parte superior donde está el nombre del perfil que creamos. Le damos clic en Mi Contenido. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el audio, el episodio que acabamos de subir. En este caso, guía cómo hacer un cortometraje. Lo que hacemos es, entramos al lado izquierdo donde dice Mis Podcasts. Esta es la ruta que vamos a compartir con Spotify. Y este fue el nombre del programa que yo le puse. Que es el mismo nombre de mi canal de YouTube. Le damos clic en el lapicito, en Editar. Aquí podríamos editar el nombre del programa si queremos. Listo. Perteneciente al canal, el nombre de nuestro usuario. Podemos editar la descripción del programa, de todo el programa en general. Y en la parte inferior, le damos clic en Activar el RSS Feed. Y esta es la ruta que vamos a utilizar para enviar a Spotify y que nuestro podcast salga en Spotify a todo el planeta. Listo. Tenemos este link presente. Ahora, nos vamos a Google y escribimos Podcasters Spotify. Vamos a entrar al resultado que dice podcasters.spotify.com. Abajo en los comentarios y en la video les dejo los links. Aquí lo que vamos a hacer es crear nuestra cuenta en Spotify. Le damos clic aquí en Get Start. Si ya tienen una cuenta con la que escuchan música, pueden meter esos datos. Si no tienen ninguna cuenta, lo que hacemos es, nos vamos en Regístrate en Spotify. Llenamos todos los datos, correo electrónico, correo electrónico. La fecha de nacimiento, le ponemos la contraseña, guardamos esos datos y le damos clic en Registrarse. Le damos ahora, clic en Get Start. Y nos pide el link del podcast. Entonces, en iVox o iVox, copiamos esa ruta. Copiar. Y la pegamos. El derecho a pegar. Y listo. El sistema comienza a cargar la información. Nos muestra un preview al lado derecho de cómo se vería en Spotify. Está perfecto. Nos dice, en este caso, que tengamos cuidado que falta el correo dentro del podcast. Y donde dice, correo público para el feed, ponemos el correo que queremos que quede registrado en el podcast. Listo. Aquí ya nos dice todo esto. Le damos en la parte inferior, Next. Dice que nos enviaron un código a nuestro correo. Vamos al correo para verificar. Listo. Aquí tenemos el correo que nos acaba de llegar. Y tenemos el código. Lo copiamos. Le damos clic en Copiar. Y en este espacio le damos Pegar. Estamos pegando el código. El sistema lo toma y le damos abajo, Siguiente. Luego nos pregunta, información importante. ¿Dónde es el podcast? ¿O de qué país somos nosotros? ¿Cuál es el lenguaje de nuestro podcast? Luego, en el punto donde cuál es nuestro proveedor de hosting, vamos a la parte inferior y seleccionamos E-box. ¿Y cuál es la categoría de nuestro podcast? En este caso, de Educación. Luego, seleccionamos tres subcategorías dentro de la categoría Educación o dentro de la categoría que ustedes escogieron. Y tienen la opción en la parte inferior si quieren elegir otra categoría. Listo. Ya tenemos todo perfecto con las categorías. Le damos Siguiente. Él nos muestra la información que sí está todo ok. Revisamos la información. Y le damos clic en Enviar. Listo. Dice que ya tenemos nuestro podcast creado. Le damos clic en Track Podcast. Y dice que se está procesando. Que se envió el día de hoy. Y lo que tenemos que hacer es esperar hasta que salga en Spotify. Ya lo que tienen que hacer después es entrar a su cuenta de Spotify. Y en Buscar. Ustedes se van a poder buscar ustedes mismos. Con el nombre del programa. El nombre del episodio. Y va a salir la imagen. Va a salir su podcast dentro de todos los podcasts de Spotify. Lo que van a tener que hacer es entrar dentro de su podcast. Darle clic en los tres puntos. Y copiar enlace del programa. Ya con ese clic ustedes lo van a poder promocionar en redes sociales. En sus canales. Por su correo. Por todas las plataformas de marketing que ustedes usen para promocionarse. Abajo también les dejo el acceso a un curso de marketing con Facebook. Que les puede servir para conseguir más seguidores. Y conseguir más alcance con su podcast. Luego cuando quieran subir más podcast. Más episodios a su cuenta de Spotify. Y a su cuenta de iVoox. Lo que tienen que hacer es regresar a iVoox. Irse a subir. Al botón de subir. Y seguir subiendo archivos de audio. Le ponen el nombre. Lo agregan dentro de la categoría. Dentro del programa que creamos. Y automáticamente se van a comenzar a cargar. Dentro de Spotify. Ya que pusimos una ruta. Y carga todos los archivos que estén dentro de esa ruta. Si además quieren crear otro programa dentro de Spotify. Lo que tendrían que hacer es. Igual entrar a podcasters.spotify. En los tres puntos del lado. Le darían clic en add your podcast. De esta forma. Ustedes pueden agregar otra ruta. Y tener varios podcasts directamente en Spotify. Cuando quieran recibir. Cuando quieran revisar los reportes. Las estadísticas de cuántas personas los están escuchando. Le dan clic en la parte superior en home. Y aquí van a tener cuántas personas los han escuchado. Cuántas veces los han repetido. Y van a poder revisar hasta los países de donde los están escuchando. Si tienen preguntas. Cuéntenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita. O si no. YouTube no muestra nunca los videos. Pueden entrar a idealize.tv.com. Para aprender a crear su negocio en línea. Siempre estoy mostrando diferentes videos y tutoriales. Para enseñarles sobre marketing digital. Diseño web. Marketing musical. Y todas las herramientas que necesitan. Para crear su proyecto en línea. Soy Camilo Alboza TV. Y nos vemos en el siguiente video.